Jesús sube a la montaña, lo había hecho anteriormente, cuando al inicio de su predicación sube a aquella montaña y pronuncia aquel largo discurso que da comienzo con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres y el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús sube a la montaña y hace dos domingos, el segundo de Cuaresma, escuchábamos cómo Jesús llevaba a la montaña a sus discípulos predilectos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para mostrarse en su divinidad, aquella muestra de su divinidad que aquellos tres hombres podían ver y contemplar. Hoy nuevamente Jesucristo, seguido por las multitudes de las gentes que acudían a Él para que les cuidara de las enfermedades y estaban hambrientos, concediendo su piedad de las palabras que salían de su boca, Jesús sube a la montaña y se sienta con sus discípulos. Y allí, compadecido de la multitud, de esa multitud que hacía días que le seguía y que estaban hambrientos, también del pan corporal, realizó un milagro estupendo, la multiplicación de los pañas. Al escuchar que Jesús sube a la montaña, nos viene también la última vez que Cristo en su vida terrena sube a la montaña, cuando cargado con la cruz sube al monte Calvario, para ofrecerse como víctima sacrificio de expiación, ofrenda y holocausto por el pecado de la humanidad. Ofrenda a que Cristo celebra anticipadamente en la noche de Pascua, junto con sus discípulos en la última cena. Allí Cristo, tomando el pan y el vino, realiza sacramentalmente lo que horas más tarde se realizará cruentemente en el Calvario. Subir al monte es lo que la Iglesia nos invita cada domingo y cada vez que se celebra la Santa Misa, a nosotros, a subir al monte del Calvario, donde Cristo se nos entrega y se nos da para nosotros. Pues la multiplicación de los pares que Jesús realiza ante aquella multitud es un anuncio de lo que Cristo realizará en el monte Calvario, donde Él se da completamente todo a nosotros. Él se hace pan nuestro. Él, su cuerpo, su sangre, será entregado, serranado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Al final, aquel soldado, con su lanza, traspasa el costado de Cristo y de Él, mano, sangre y agua. Cristo lo ha dado todo. Cristo se nos ha dado completamente. Cristo sube al Calvario y esa multiplicación de los pares es signo anuncio de lo que se realizará a lo largo de la historia a través del sacramento de la Eucaristía. Pues desde aquella multiplicación de los pares, desde aquella última cena y desde el monte Calvario, ese sacrificio ha sido renovado constantemente a lo largo de los días y la historia de nuestra humanidad hasta el momento actual y hasta que Cristo nuestro Señor vuelva en majestad. Pues Él no falta en su promesa y yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. Mientras haya un sacerdote católico, Cristo renovará su sacrificio sobre el altar de forma sacramental y vendrá a nosotros y será para nosotros pan de vida, alimento espiritual. Nosotros somos también invitados a subir a la montaña y a contemplar a Cristo nuestro Señor. Miremosle a Él. Como tantas veces decía Santa Teresa de Jesús a sus hijas, contemplemos a Cristo, miremosle a Él. Nos hace falta mirarlo a Él porque nos miramos demasiado a nosotros mismos. Tenemos nuestra mirada puesta en nuestro propio egoísmo, en nuestras propias cuentas, en nuestros propios proyectos, en nuestras propias cosas. Hemos de mirar a Cristo. Hemos de poner nuestra mirada atenta, fija, en aquel que puede salvarnos y aquel que puede sanarnos de toda enfermedad. Hemos de contemplar a Cristo. Y dejar de mirar las cosas hacia el mundo, que tanto nos atraen, que tanto nos distraen. Ahí tenemos la herida de nuestra concupiscencia. Concupiscencia que nos atrae constantemente hacia aquello que no agrada a Dios, hacia el pecado. Incluso dentro de lo legítimo y de lo bueno, tantas veces, cosas que ocupan nuestro corazón y nos dispersan, nos distraen del camino recto que hemos de seguir si queremos alcanzar a Cristo. Miremosle a Él. Contemplemos a nuestro Señor. Contemplemos a Jesús manso y humilde, de corazón infinitamente vuelto. A este Cristo que ante aquella multitud nadie le estorba. Pensemos que esos tres años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo fueron momentos de gran trabajo para Él. De predicación constante, de atención a las almas. Lo podemos contemplar allí como el pozo de Sicar, soldado, cansado, abatido. Compartiendo también la debilidad de nuestra naturaleza humana, que es débil, que se cansa, que es frágil. Pero este Cristo que nadie le estorba. Este Cristo que acoge. Este Cristo que llama e invita a su seguimiento. Este Cristo que se compadece de aquella muchedumbre. No usa la multitud, sino que se compadece de ella. ¿Con qué compraremos pan para darles de comer? Jesucristo nuestro Señor que vino a hacer el bien. Y así resume el apóstol la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pasó por el mundo haciendo el bien. Jesucristo, Dios providente, que nos da el alimento y todo lo que necesitamos por ser, nos hace mirar a los vidrios del campo y a las aves del cielo, para vivir confiadamente, abandonados en la providencia divina. Este Cristo que da fortaleza, que da alimento para fortalecer el cuerpo. Y se preocupa también de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que les siguen para ser alimentados, para darles el alimento. No se les preocupa de ellos, sino que busca solución también a sus problemas materiales. Este Cristo que procura nuestro bien, alimentando nuestras almas, ilustrando nuestras inteligencias. Con el pan de la Eucaristía, con el pan de su Palabra. Contemplemos en este domingo, mis queridos hermanos, a este Jesús, sentado en la montaña, rodeado de sus discípulos, manso y humilde de corazón, que busca cooperadores en su obra reventora, en su obra de salvación. Pues como dice San Agustín, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere nuestra colaboración. Hace apenas dos días celebrábamos el misterio de la Anunciación del Ángel a Nuestra Señora la Virgen Santísima. El misterio de todo un Dios que se hace carne, que viene a nosotros, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Pero este Dios, que en su obra salvadora, siendo omnipotente, quiere colaborar, quiere la cooperación del sí, de aquella Virgen de María Santísima. Y así se obra la redención y así se obra la salvación en la humanidad. Y también hoy, Cristo quiere cooperadores, quiere corredentores consigo, que cargando con su cruz, ofreciendo sus cuerpos y sus almas, en oración junto con Él en la Eucaristía, sirvan de expiación y de redención, para un mundo cada vez más alejado de Dios, para un mundo que ha dado la espalda a su Creador. Este Cristo que pide, no pide imposibles, sino que pide aquello que Él mismo nos ha dado. Dios quiere nuestra cooperación, Jesús quiere que nosotros cooperemos en la obra de la redención. Y esto, no pidiéndonos imposibles, sino lo que cada uno de nosotros podemos darle, que Él mismo nos ha dado antes. Podemos pedir aquí, lo que San Ignacio decía en esa oración de ofrecimiento, Tomás, Señor, y recibí todo mi entendimiento, mi memoria, mi voluntad, toda mi libertad, cuanto tengo y poseo, todo es tuyo. A todo te lo entrego. Solo pido tu amor y tu gracia. Con eso me basta. Con eso es suficiente. Jesucristo pide la colaboración de sus apóstoles. ¿Con qué edad hemos de poner a esta muerte? Y algo impresionante que no deja de llamarnos la atención es que aquel que va a colaborar es un muchacho, un muchacho que tiene cinco padres y dos peces. Ninguno de aquellos adultos que ya tendrían su vida formada, su familia, etc., sus profesiones, aporta nada. Será que el niño, con sus cinco padres, con sus dos peces, infancia espiritual, abandono en Cristo, hacernos como niños si queremos ser, si queremos heredar el reino de los cielos. Contemplemos a este Jesús que conoce el corazón humano y bien sabe que los apóstoles nada podían hacer. Ellos seguían con sus cálculos humanos. Doscientos denarios no llegan para darle de comer a esta multitud. Un muchacho tiene cinco panes, pero ¿qué es eso? Para darle de comer a toda esta gente. Jesucristo conoce también nuestro corazón, conoce nuestra pequeñez, conoce también nuestro corazón tantas veces mediocre, tantas veces calculador en la tarea del bien. Y Jesucristo no por ello no rechaza, sino que nos quiere llevar a algo más grande, a esa confianza que obra el milagro. Cristo nuestro Señor conoce también la inconsistencia y la voluntosidad de nuestra voluntad. Nuestros cambios constantes, nuestra inconstancia. Como aquellos que acudieron a Jesús, Él les dice, me buscáis porque habéis comido, buscad el alimento, que no perecen. Porque muchas veces el interés que tenemos para Jesús son intereses totalmente nuestros, totalmente mundanos. No nos mueve el amor, sino nuestro propio egoísmo. Jesucristo conoce el corazón de los hombres y conoce también el corazón de aquella multitud que asombrado ante el milagro quieren nombrarle Rey. Y ante ello Jesús huye. Su reino no es de este mundo. Su reino pasará por el misterio de la cruz y del Calvado. Su reino se inaugurará con su muerte y su resurrección. Pues es un reino de verdad y de justicia, un reino de santidad y de amor, un reino de paz y de caridad. Contemplemos a Jesús, a este Jesús de corazón bueno, humilde, a este Jesús que es Dios omnipotente. Pues creó cielos y tierra, hace maravillas en la historia y obra milagros. Y puede también obrar el milagro de nuestra conversión, el milagro de nuestra santificación. Miremos a Cristo, busquemos su mirada, para que Él nos mide también a cada uno de nosotros y con su gracia nos levante de nuestras caídas y con su gracia nos impulse a la santidad, a la vida de Dios. Dice Santo Tomás que todo el efecto que produce la comida y la bebida en el cuerpo lo produce también este sacramento de la Eucaristía, de la que la multiplicación de los padres es anuncio. Así como el alimento nos sustenta, nos hace crecer, nos repara, nos deleita, así también la Eucaristía ha de ser el sustento, ha de ser el crecimiento de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de santidad, ha de ser la reparación en medio de nuestras caídas y enfermedades y ha de ser el deleite de las almas santas. Por eso, no hay mayor gracia que recibir a Jesucristo en la Sagrada Comunión. No hay mayor unión posible en este mundo más que de la Sagrada Comunión y hemos de valorar este sacramento que se nos ofrece y se nos brinda cada día. Estamos muy ocupados en muchas cosas, mas solo una cosa es innecesaria. María ha escutido la mejor parte. No nos convertiremos si no sabemos plenamente el don que hemos recibido hasta que caigamos en la cuenta de la grandeza que es poder asistir a la Santa Misa diariamente y en ella recibir el sacramento de la Eucaristía. De que nos sirve ganar en el mundo entero si al final perdemos nuestra alma, ganemos a Cristo, recibamos de él la Sagrada Comunión. Eso sí, recibamos de bien con las debidas disposiciones, con devoción, con fe, con fervor y veremos milagros en nuestra vida. Ganaremos el cielo, ganaremos la eternidad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.